Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, como ya sabes, este curso está siendo desarrollado en cuatro fases Son cuatro sitios web que vamos a desarrollar y ahora comenzamos con este video número 11 el primero de los videos del segundo sitio web por ello, vamonos aquí a donde dice sitios-php y vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar segundo proyecto segundo guión bajo proyecto acá vamos a utilizar la herramienta para modelado de datos PowerDesigner la versión 15.3.0.3248 bien, esta herramienta se te va a suministrar junto con los videos del curso ok, entonces vamos acá dentro de segundo proyecto vamos a crear otra carpeta que la vamos a llamar modelado e-commerce así recuerda que este segundo proyecto trata sobre precisamente un e-commerce pero este va a ser desarrollado enteramente programando en PHP y MySQL entonces vamos a comenzar diseñando lo que es la estructura de los datos ok, vamos entonces a irnos aquí a donde dice new model ok me sale esta ventana ok, voy a irme aquí a donde me dice information y voy a escoger a conceptual data ok, aquí le voy a colocar el nombre borro este nombre que trae conceptual data guión 1 y coloco e-commerce guión bajo php le damos a ok y aquí tenemos cibernauta el espacio de trabajo el workspace ok, con el proyecto e-commerce php y acá el espacio para comenzar nuestro diagrama aquí la paleta de herramientas que ya en tu vida de programador quizás ya las conozcas pero vamos a comenzar para los que no la conocen directamente a utilizar las herramientas no vamos a hacer una explicación de este programa paso a paso sino lo que es necesario para el proyecto ok vamos a hacer clic aquí en el cuadrito que nos dice entidades clic en entidades y colocamos una aquí y otra que vamos a crear en el próximo video ok entonces la herramienta puntero y luego vamos a ir trabajando con las entidades muy bien la primera entidad vamos a hacerle un doble clic y la vamos a llamar ciudades ok ciudades aquí en la pestaña atributos es donde comenzamos a crear los campos que va a llevar esta tabla ok entonces el primero utilizamos la siguiente nomenclatura siu guión bajo código ok nos vamos aquí al tipo de dato ¿verdad? y le decimos que es un tipo de dato integral ok le damos aquí clic en ok y acá nos vamos y colocamos que es clave primaria y obligatorio cuando necesites un tipo de dato que sea obligatorio matcas aquí donde dice m ¿verdad? que es mandatory obligatorio ¿verdad? el otro atributo el otro campo colocamos siu guión bajo nombre ok el nombre de la ciudad ok aquí en este caso nos vamos a declarar un tipo de dato variable characters que es el varchar ok y le colocamos aquí un ancho de 40 ok le damos ok y lo vamos a poner obligatorio ok bien entonces esta es nuestra tabla ¿verdad? ciudades y simplemente con código y nombre nos basta para tener aquí nuestra primera entidad le damos aceptar y aquí tenemos las características ¿verdad? de nuestra tabla ciudades si queremos ir guardando le damos aquí a file y le colocamos guardar como el por defecto te va a abrir en mis documentos te pasas a sitios php segundo proyecto y modelo e-commerce y guardamos acá el archivo con extensión asterisco punto cdm ok guardamos y tenemos nuestra nuestro diagrama guardado ¿verdad? en sitios php segundo proyecto modelo e-commerce e-commerce y un bajo php punto cdm muy bien vamos entonces a trabajar con la segunda entidad doble clic y aquí va a ser la entidad de los clientes ok vámonos a los atributos y colocamos borramos aquí clic guión bajo código ok el tipo de datos que vamos a colocar acá es el mismo integer y también le vamos a marcar que es clave primaria y a la vez obligatoria luego nos vamos y colocamos clic razón social razón social ve que puedes poner razón social o puedes poner nombre ¿verdad? en este caso del cliente en este caso yo por lo general coloco razón social para darle un poquito de aspecto más profesional a la tabla de clientes como tal aunque recuérdate que en un e-commerce ¿verdad? pueden registrarse tanto personas naturales como jurídicas eso lo determina también el RIF por lo menos en el modo de ver lo que tiene que ver con la contabilidad y en este caso específico la facturación en Venezuela ¿ok? ya después tú lo adaptarás a lo que corresponda en tu país tomando esto como modelo yo así te pido si ven nota que termines este ejercicio y luego en base a lo que vayas aprendiendo acá vayas haciendo tus respectivas adaptaciones ¿ok? el tipo de dato un bar chart y vamos a colocarlo de 60 vamos a decirle que es obligatorio vamos acá al nuevo atributo sería clic dirección bar chart 60 ok acá vamos con el clic riff como este es un campo que es obligatorio vamos a colocarle 15 le colocamos aquí mandatory otro campo es el teléfono clic teléfono ok marchar también podemos colocarle 15 si es un solo teléfono y por acá podemos si lo deseas colocarle el número de móvil o celular de todas maneras esto no es a lo que es obligatorio colocarlo lo estamos incluyendo en la tabla pero no lo estamos marcando de que lo rellenes en el proceso de registros ok aquí colocamos clic email este si es importante tenerlo verdad vamos a colocarle unos 60 también y lo ponemos obligatorio tenemos por acá también otro campo que es clic para nuestros datos fecha de registro acá le colocamos como tipo de datos tipo date ve que no le estoy colocando date and time sino date ok bien aquí vienen los datos para conectarse clic login aquí vamos a colocarlo de 15 obligatorio y clic en bajo password también de 15 y obligatorio pasamos aquí al campo número 11 estos campos que voy a colocar acá son clic fecha de la última compra ¿verdad? tipo date ok y acá estos son unos datos que son estadísticos ¿verdad? clic monto de la última compra ok aquí vamos a colocar un tipo de datos decimal que me permita 15 y dos decimales bien entonces tenemos código razón social dirección rift teléfono celular email fecha de registro login password fecha última compra y monto última compra le damos aceptar y tenemos nuestra segunda tabla ok ya en el próximo video ¿verdad? vamos a ver algunas de las características como podemos relacionar una tabla con otra ¿verdad? y también vamos a ver como podemos exportar hacia mysql que va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar en este e-commerce de hecho el curso trata precisamente sobre php con mysql pero el diagrama te puede servir para cualquier otra base de datos en otra plataforma ok guardamos entonces acá en save y dejando nuestro diagrama listo y actualizado podemos pasar aquí donde dice modelo e-commerce vemos que entonces tenemos un archivo cdb y un archivo que ha sido guardado a las 8 y 4 de la noche del domingo 5 6 del 2011 bien Sibenauta entonces nos veremos en el próximo video para seguir con nuestro diseño de nuestro e-commerce en php hasta entonces